Nos han confirmado de parte de la CNRT, que es el ente que regula el transporte, que a partir del día 19, cero horas, va a haber un paro de micros y en realidad de todo tipo de servicios a nivel nacional. En este caso, nosotros nos convierten por el tema de los coches que van a salir desde la terminal hasta el día jueves, 23.59 horas. Bien, esto tiene que ver obviamente con la situación del coronavirus, ¿no es eso? Así es, la idea del gobierno es frenar el transporte por el tema del fin de semana largo que se viene ahora y bueno, es para que la gente no se mueva tanto de sus casas. Bueno, por ahí hay gente que quiere viajar y no toma conciencia de lo que estamos viviendo, entonces es una medida, para mí, acertada, frenar el transporte. ¿Hay algún tipo de situación con aquellas personas que ya tenían un pasaje después del día jueves? ¿Se ha hablado de eso o todavía no? Todavía no, es algo que nosotros ya hemos consultado con algunas boleterías, estamos esperando, digamos, la información de ellos, calculamos que va a haber, digamos, o devolución de pasajes o reprogramación de viajes, pero eso es una información que no tenemos concreta todavía. Es algo que ellos nos tendrán que informar llegado el momento. Informalmente, digo, quizá por pequeños datos que ustedes manejan acá en la terminal de Santiago del Estero, ¿había mucho pedido de pasajes? ¿Se sabía algo o era, podemos decir, un fin de semana de los largos normal en lo que hace a la venta de pasajes? Creo que era un fin de semana no normal, creo que era un fin de semana bastante quieto para lo que suele ser un fin de semana largo. Justamente creo que hay mucha gente que ha tomado conciencia de lo que estamos viviendo y son un poco más precavidos y tratan de no moverse mucho de lugar a lugar para evitar cualquier tipo de contagio y eso. La verdad que se ha notado en la gente, sobre todo en la gente que circula por ahí, que está tomando conciencia de lo que estamos viviendo y están tomando las precauciones del caso que el caso requiere, así que era un fin de semana que pintaba demasiado tranquilo. Lo concreto es que no va a haber ómnibus de larga distancia desde el próximo jueves. No va a haber ómnibus de larga distancia a partir del jueves de las cero horas, digamos, viernes cero horas, así que lo que sí, todavía no está confirmado, pero aparentemente sí va a haber, es lo que es todo interurbano, colectivo del interior de la provincia, pero siempre reducido como lo es cada fin de semana y sobre todo un fin de semana largo. Siempre se reduce, más sabiendo que no hay clases, al no haber clases, todas las empresas reducen sus servicios, así que también será un fin de semana bastante tranquilo a nivel provincial, pero no hay nada confirmado de que haya un paro de colectivos a nivel provincial. Por ahora todo es nacional. Gracias por ver el video.